Pone los textos periodísticos Los textos periodísticos Yo voy a explicar los tipos que hay y ya está De información y opinión Por un lado el periódico El que está... bueno, yo creo que va a desaparecer Tardo o temprano ¿El periódico va a desaparecer? Sí ¿Cuando quede no más que una terminación? Sí, pues ya... Yo qué sé Dice... hay dos tipos de género O sea, lo que no se mantiene Quiere decir, el periódico va a estar en internet Pero lo de comprar papel... Yo qué sé No lo sé, no lo sé Yo no sé el futuro, pero... Va a estar en otro formato O sea, va a ser lo mismo pero en otro formato Ya hay investigaciones para sacar papel digital Quiere decir que en vez de tener tú una tablet o lo que sea Es como esto Así... Sí, tú haces así Lo coges, le da aquí Y ya se carga el periódico Y tú lo haces así Y se vuelve la hoja Y no... Sí, pero no va a ser una hoja Tendrá que ser... No, no No, no Una hoja así Una cosa así Pero tendrá que tener inteligencia artificial No, inteligencia artificial no Tendrá sus chis y sus cosas Y cargará cada día el periódico Y tú vas a hacer que quiera otro periódico Y lo di a otro lado Pero... Más que nada por mantener formato Está bonito O sea, tener una hoja que tú puedes hacer lo que quieras con ella ¿El qué? No, que le vas a meter Pues igual que en internet Tú te lo bajas y punto Paga si quieres y te lo bajas Y si no, pues nada Aquí vienen Género informativo Viene la noticia Pero ya se puede leer el periódico Pues claro De toda la vida Sí No, hay periódicos que lo ponen de pago Crónica Y reportaje Sin... Sin saber muy bien las características ni leer Yo viendo el periódico Déjame ver el periódico Voy a buscar una de cada, ¿vale? Noticia Tampoco os tenéis que comer mucho la cabeza En una noticia es, por ejemplo Primer día de tregua en Ucrania Aquí viene Primer día de tregua en Ucrania El país lo que eres Lo que se ha quedado Pues aquí hablan En la página 4 Vamos a hacer una noticia Es una noticia, ¿no? Noticia Sí, la tregua Frena las hostilidades Pero no evita incidentes aislados en Ucrania Tampoco es una noticia, noticia Vamos a buscar una noticia, noticia ¿Ves? Es a lo mejor hacer una noticia Vamos a ver si encuentro una noticia, noticia Por ejemplo, esto parece que es una noticia Imputados dos coroneles por el fraude de Getafe El juez Togado apunta al tomando de la investigación Por corrupción y una base de ejército del aire Entonces tiene su titular Lo de abajo Que es un subtítulo Que da unos pocos más detalles Y luego Empieza a explicar el qué El cómo El cuándo Los WH ¿Eh? No, no, que va, que va Eso es una noticia Porque te habla de algo que acaba de pasar Y te lo explica ¿Vale? No, sí, bueno Sí Pero aparte de noticia Que es Pues A ver No, la que tú me has dicho ¿Cuál es? La que está de cabeza Mira, detenido en Málaga El líder de una red de pedofilia Que he captado a menores por internet ¿Vale? ¿Uh? De Juan Ochao Dice Los agentes de la Policía Nacional Les sorprendieron Infraganti en un locutorio Cuando entran que ven imágenes De pornografía infantil ¿Vale? Un hombre de 38 años Esto es una noticia Algo que acaba de pasar Y te lo cuentan Su título Tu subtítulo Algunas fotillas Digo que Que esta gente Es que no No controlan Tío Pero es que te van a pillar Detenido en Málaga Bueno Es una noticia Creaba perfiles de reclamo En redes sociales Para tener a las víctimas Y obtener imágenes Eso yo se lo digo A los niños Todas las tardes Dice Condenada por tirar Colillas y agua A la terraza de un bar Porque le molestaba el ruido Pues esto pasa Aquí también En el toro En fin ¿Sabes? Que pasa el ruido Que te dé la gana Bueno Son noticias Te cuentan algo No tiene mucha Longitud Ahora ¿Qué es una crónica? Una crónica Es que te cuentan algo Te cuentan algo Que ha pasado en el tiempo Por ejemplo La crónica De un partido baloncesto ¿Vale? Te va contando Cómo fue ocurriendo El partido baloncesto Y de paso La idea Unicaja supera Un combativo Y busco Y llega a la copa En lo más alto Y las crónicas Yo las más que conozco Son deportivas ¿Vale? Pero vamos Podría ser una crónica La crónica Lo que tiene Es que es cronológico Te va contando Desde que empieza Hasta que termina Por ejemplo ¿Qué concepto? Te va contando Pues primero metí un golo Y luego el equipo Se fue para arriba Entonces eso es una crónica Y una noticia Pues no te van contando Las cosas Todos te dicen Los hechos ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y un reportaje Es una noticia Pero ampliada ¿Vale? Entonces por ejemplo Suelen poner reportaje A ver si encuentro alguno ¿Un reportaje a alguna persona? No, no Esa es una entrevista Esa es otro género ¿Vale? Un reportaje ¿Un reportaje a alguna persona? No Eso es una entrevista Cuando Cuando Hacen un diálogo Una persona Una entrevista Un reportaje Es sobre un tema Y pueden Puede alguna parte Que sea una entrevista Puede ser una parte Que sea Cómo está el tema Pero por ejemplo Esto es una entrevista Tenemos potencial Para ganar la copa Pon un reportaje A ver si encuentro un reportaje Esto por ejemplo Es un reportaje Presidente por sorpresa De Zóloga De Zóloga Dirigente de la primera potencia Africana Gurlu Jonathan No sé cuánto En Nigeria Y luego no te hacen Una entrevista al hombre Si no te glosan Como es ¿Vale? Y te hablan de Nigeria Y te hablan de que está Siempre buena Fotos con Obama ¿Vale? Tiene un reportaje La Juana de Arco Curaniana A ver si hay alguno Por aquí A ver Si hay algún reportaje Por aquí Cristiano Ibra y Movi Nadal No No veo por aquí Ningún reportaje Además Los periódicos Cada vez son más estrechos Son más cortitos Yo tampoco Esto podría ser Tampoco es muy ampliado Pero bueno Dice La nueva vida Con un euro débil Entonces habla del tema De que el euro es más débil Y qué está pasando con eso Un reportaje Suele tener un par de páginas Suele tener una entrevista Suele tener fotos ¿Vale? Y aquí no hay mucho Sobre todo En los fines de semana Vienen más Aquí te hablan De la cámara de gas Pero estos son objetivos Es decir Te cuentan algo Desde el punto de vista Objetivo Te cuentan Cómo son las cosas Las noticias Te cuentan Una cosa que ha pasado Una crónica Es el proceso Cómo es que ha pasado Cronóricamente Y el reportaje Te da detalles ¿Cómo? Y luego están Los géneros de opinión Que vienen aquí El editorial Artículo de opinión Opinión La columna La entrevista Yo voy a poner Todo lo que viene aquí Porque os puede caer Entrevista Bueno, una entrevista De opinión Sí, bueno Porque da la opinión El personaje Buzón del lector Cartas al director Entonces podéis mirar Vuestro periódico En el que tenéis Que tenéis Todas estas cosas ¿Vale? A ver Vamos a ver La editorial Es la opinión Del periódico Sobre un tema Y no está firmada No tiene el nombre Del que la ha escrito Normalmente La escribe Un periodista Del periódico Y da la opinión Del periódico A ver si la encuentro Porque los periódicos No son santos ¿Vale? Siempre los paga alguien Y los paga uno de izquierda Los paga uno de derecha Y quiere que digan Lo que ellos quieren que digan ¿Vale? Se carga en el principio De información Pero bueno Que tú tienes que ser objetivo Y contar lo que pasa ¿Ves? Ve, mira Aquí está Toda la verdad Aquí pone opinión Y no está firmado No viene el nombre De quien la ha escrito Pues esto es la editorial ¿Vale? Y luego Hay Artículos de opinión Que si van firmados Por personas ¿Vale? Esto lo firma Shlomo Benami Y Ambreme Hablando del petróleo De lo que sea Estos si son artículos De De opinión La diferencia Que esto viene la fotito Y quien la ha escrito Y esto no ¿Vale? Incluso meten aquí La viñeta ¿Qué más? Columna La diferencia Entre los artículos De opinión Y las columnas Es que las columnas Siempre la escribe el mismo O sea Hay gente Que una vez a la semana Escribe para el periódico Y le paga ¿Vale? Y siempre el mismo Entonces esas son Columnas Las editoriales Las escribe alguien Pero no Entonces por ejemplo Al final Suele venir una columna Aquí en el pari Viene Almudena Grande Se llaman columnas Porque se lo entienden En este formato Donde opina De algún tema Por lo que se lo imponen En selectividad García Margallo Ha vuelto a la carga Así que a ustedes Le ponen a hablar De la Tostería Columna Artículo de opinión Editorial Y luego viene Cartas al director Donde la gente Da su opinión Aquí vienen las cartas Al director ¿Vale? Donde la gente Opina sobre cosas Y se publica ¿Vale? Y Y las entrevistas Pero las entrevistas Es la opinión De esa persona En concreto Aquí hay alguna entrevista Dice Otar Yoseliani Realizador El cine Se ha convertido En una idiotez Sometida al comercio Pues sí Pero yo prefiero Ver Los Vengadores A ver tu película ¿Qué quiere que te diga? ¿Que es una idiotez? Me parece perfecto Pero yo lo Lo prefiero ¿Vale? Es cuestión de gusto ¿Qué pasa? Entonces Lo único que quiero Es que cojáis el periódico Y me recortéis uno de cada Lo pegáis en una libreta En un folio Algo